Ingeniería frigorífica es una empresa dedicada a la realización e instalación de maquinaria especializada en la fermentación y congelación de productos de panadería y confitería. Especialistas en frío y fermentación desde 1978. Trabajamos adaptando nuestros productos a las necesidades de cada cliente, poniendo a su disposición tanto modelos estándar como realizados a medida, cubriendo así las necesidades de todo tipo de mercado de forma personalizada. Desde el pequeño panadero con una fabricación de 100 kilos al día, hasta el gran industrial que realiza miles de kilos al día. Entre nuestros productos se encuentran cámaras de fermentación, cámaras de fermentación controlada, túneles de ultracongelación automáticos y para carros, abatidores de temperatura, cámaras de congelación, enfriadores de agua, climatización de obradores y armarios de ultracongelación para confitería. Contamos con la tecnología más avanzada, abarcando todas las necesidades de fermentación, congelación y conservación dentro del sector. Ingeniería frigorífica. Profesionalidad y experiencia a su servicio.